K-C-O-V Amor, yo por ti me estoy muriendo Han pasado un par de semanas Y siento que te estoy queriendo No quiero parecer intenso Es primera vez que me pasa y estoy Loco por ti Y el sabor de tus besos Es eterno, voy a esperar Que me vuelvas a llamar loco por ti Y el sabor de tus besos Es eterno, voy a esperar Que me vuelvas a llamar loco por ti Por ti Por ti Oye baby No aguanto más, ya no más Y ya casi ni duermo Por pensar en tu cuerpo Y el sabor de tus besos Es eterno, voy a esperar Que te quiera Yo creo que te quería de antes Antes que te conociera Amor, yo por ti me estoy muriendo Han pasado un par de semanas Uh, 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 y siento que te estoy queriendo No quiero parecer intenso No quiero parecer intenso Es primera vez que me pasa y estoy Loco por ti Loco por ti Y el sabor de tus besos Es eterno, voy a esperar Es eterno, voy a esperar Que me vuelvas a llamar loco por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Mami, yo solamente quiero decirte que Oh, ya te quiero Pipe Calderon Wow, wow, wow KZO Bitch You know how it is La Industria Inc Joel El de la letra de oro Calderon Records Quiero besarte ya La verdad Es que no aguanto más Ya no más Y ya casi ni duermo Por pensar en tu cuerpo Amor